¡Hola, cuidadores! Y bienvenidos a Wildcare. Pueden ver que lo de atrás está hecho un desastre, perdónenme. Pero hace muchísimo que no hacemos este tipo de videos, así que vamos a hacer el vlog porque Tama Toa me rompió su encierro, así que vamos a ver qué es lo que voy a hacer, porque la voy a tener que volver a armar. En lo que me pasó a la nueva casa y ya armamos ya el encierro definitivo. Ok, por acá tenemos el encierro de Tama, que pues sí, ya está tantito viejito. Bueno, esta es así la parte general, ya está así tantito viejito, ya tiene sus añitos. Y pues ya me hizo un desastre toda la parte de aquí. Es un desastre literalmente, ya me tiró troncos, esto está súper, súper sucio, entonces literal vamos a cambiar todo esto. Bueno, no todo esto, ¿verdad? Pero esto se va a lavar, esto se va a quitar, se va a cambiar todo esto porque todo el desastre empieza desde aquí. Logró abrir ella esta parte. Todo esto, esto ya me lo movió, esto ya me lo movió y ya está oxidado, entonces todo esto ya hay que quitarlo. Pueden ver cómo ya lo tiene todo súper movido, o sea, ya lo destruyó por completito. Toda esa parte, estas partes igual ya están, ¡ay! Esas partes igual ya están todas raras, la parte de aquí igual ya está súper rara. Aquí ya logró ella hacer unos huecos, no sé si se logren apreciar. Por allá hay unos huecos que ya logro hacer, aquí abajo igual ya me logró hacer todo un mugrero. Entonces vamos a hacer el cambio por completo de todas estas mallas, porque igual la malla de atrás es malla mosquitana, entonces esa malla la tengo que quitar. Y vamos a reestructurar todo, todo eso, vamos a limpiar toda la parte de allá abajo, que es una asquerosidad. Así que vamos a comprar una nueva malla y vamos a rehacer todo de nuevo. Para que al menos le duren unos meses. Esto, si no estoy mal, me duró como unos dos años. Ella ya cumplió tres años, o sea, se pasó hasta cuando ya cumplió el año. Y bastante bien, o sea, me ha durado bastantito, entonces ya les toca cambio. Así que vamos a comprarlo. Y ustedes se preguntarán, oye Silvana, pero entonces ¿en dónde tiene esa tama? Porque no la vi en el encierro. Y pues sí, durante la noche la tuve que ver dónde rayos ponerla, porque ya está enorme. Entonces no sabía dónde meterla, ya no tenía los toppers, ya no caben los toppers, ya no caben su pechera. Entonces, improvisé. Y pues esa tama la puse aquí, aquí está tama, en el encierro, pues que era antes de Kronk. Aquí está ella. De hecho ya lo estrenó, ya pueden ver ahí su mojoncillo. Pero aquí está esta chaparra, está súper asustada, está súper negra, está súper estresada, porque pues no es el encierro donde ella normalmente está. Pero, te pasaste chava. Es más, no sé si logren apreciar, creo que de este ladito, a ver, veamos. De este ladito sí, aquí. Aquí pueden ver que se lastimó la nariz. O sea, tiene lastimada esa parte de la nariz, de tanto que estaba empujando para romper la malla. Entonces, un pensar con esta muchacha, de verdad, es un desastre, pero así la quiero. Entonces, a ir a comprar y a gastar, ¿verdad, Tama? Pues bueno, ya regresé de la tlapalería, ya tenemos esto, que es la malla criba de acero galvanizada. No sé qué medidas sean, soy muy mal en eso. Está lloviendo y traje ayudante. Soy la esclava hoy. Así es, es esclava. Así que, vamos a darle. Limpia, limpia Cenicienta. Limpia, limpia sin parar. Limpia, absorbe el cochambre y no lo deje sin dudar. Limpia, limpia, tú puedes. Dale Cenicienta. Eso es todo, Cenicienta. Dale, gata, trabaja. Ah, qué pedo, ¿verdad? Así con esas confiancitas. Pues bueno, ya la llevamos un poquito más de la mitad. Oh, sí. Y hay más fácil. ¿Qué opinas, Gilda? ¿Cómo está quedando? Hermoso. Más chévere que la primera vez, porque tenemos la máquina y la lámplica. El rotomartillo. Ah, sí. Estas mujeres están chambeando. Como si les facilita la vida. Siempre tengan un rotomartillo en sus casas. De verdad. Y puedo sentir la testosterona. Puedo sentirme un hombre. ¡Guau! Al día siguiente. Bueno, ahora ya está listo todo el encierro de Tama. Ahora toca sacar a esta preciosa. Que pueden ver que ya está en posición de defensa y bien estresada. De hecho, esto me lo hizo ella hace... Como... Bueno, el día pasado. Hace un día. En que la pasé aquí. Así que ya le toca corte de uñas. Pero primero hay que ver si... Tranquila. Muy bien. Eso es. Oh, sí. Pueden ver cómo es el relojito. Así es. Esta guapa solo se deja manipular por mí. Así que vamos, Tama. A ver. Voy a necesitar... Voy a grabar esto de lejos. Porque necesito las dos manos para poder sacarlo. Bueno, ya la tengo aquí agarradita con esta mano. Esta es la manera correcta de poder movilizar a una iguana pues ya de este gran tamaño. Así que vamos a llevarla para arriba. Ya en su terrario. Tama está viendo el terrario de cómo quedó. Pero quedó muy, muy precioso. Pequeñas cositas, detallitos externos. Pero la verdad estoy muy, muy orgullosa de cómo me quedó el encierro. Le quité toda la puerta de ahí abajo. Así que vamos a abrir esto por acá. Le traté de medio lavar un poquito más esto. Fue lo mejor que pude hacer. Necesito cepillar más estas partes. Pero pues ya le quité toda la popuga que tenía esta guapa en el encierro. Así que guapa. De regreso. Y muy bien. Excelente. Ahí está, muchacha. Ok, ahora todo esto es malla criba de acero galvanizada. Ya en todas las partes de acá. Ya me había hecho todo esto. No sé si recuerdan. Entonces ya todo esto se reforzó. Tuve que crear nuevos huecos con las pijas porque no estaban entrando ya en la madera. Porque pues sí, ya está viejita este encierro. Bueno, estos de acá me falta meterles nuevas pijas. Pero pues está reforzado con el de acá abajo. Que todavía sigue estando súper bueno. O sea, este sí no lo he logrado abrir. Pero dentro de poco voy a conseguir unas pijas para instalárselas acá y en algunos laterales. Pero esta tiene doble malla. Aquí pues ya está todo excelente. Está todo preciosito. No hay tema. Y la parte de atrás era este... Esa sí no se la había cambiado para nada. Era de la original. Que la original era malla mosquitera. Entonces esta ya tiene igual la malla galvanizada. Porque igual ya había empezado ella a hacer su desastre. Ya me había roto unas portas por acá. Por aquí abajo igual ya me tenía rota algunas partes. Y también por esta parte igual ya me había roto. Así que... Pues ya le deje esto con sus troncos originales súper seguros. Que ojalá ya no... O sea, en teoría ya no me los debe de mover, ¿verdad? Y ahí está esta guapa. ¿Verdad que sí? Disfrutando ya de su encierro. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido con el nuevo encierro de Tama. Y con Tama de fondo. Tama de fondo. Obviamente no las grabé durante todo el proceso. Porque se nos hizo muy noche. Entonces ya se las mostré hoy en el día. Y por eso me ven vestida. Porque ya estoy lista para irme a la trabajación. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.